Ten en salida mi pueblo, que hagan fiesta Ten en lo que celebre, con alegría Hay tiempo para todo, bella es la vida Nos ha llegado el momento de fiesta Habrá siempre un motivo de felicidad Que ilumine tus días en la oscuridad Habrá siempre un camino en tu adversidad Que llenará tu existencia de fiesta Dios no sea muerto, no Y ha mandado a decir que está enfermo, no Hoy se ha cerrado su oído para escucharnos Y se ha cortado su brazo para ayudarnos Dios no sea muerto, no Y ha mandado a decir que está enfermo, no No se ha cerrado su oído para escucharnos Les ha mandado a decir que hagan fiesta Fiesta Que hagan fiesta Fiesta Que hagan fiesta Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Que hagan fiesta Ay, pello, mulata, baila hasta que amanezca Que hagan fiesta Agarra ya a tu pareja que esta fiesta se va Que no pare la fiesta Guayaquan está sonando Y la gente está gozando Que no me pare no, no me pare no, no me pare no, no me pare no Que hagan fiesta Que, 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 que Guayaquan Fiesta Fiesta Pero tremenda fiesta Fiesta Quiero la paz, mulata Fiesta Ay, yo no quiero la guerra Fiesta Yo quiero bailar contigo Fiesta Hasta que amanezca Fiesta Ven, 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 ven Fiesta No, 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 te quedes fuera Fiesta Agarra a tu pareja negro Fiesta La gente lo que quiere Fiesta De la noche a la mañana Fiesta Que no pare Que no pare la fiesta Guayaquan lo que les trae Fiesta Pero no es tiempo de guerra Fiesta Gozaderas lo que hay Fiesta Que no pare la fiesta Una hora loca Y una hora loca Ay, vuélvete loca En esta hora loca Ay, vuélvete loca En esta hora loca Ay, vuélvete loca En esta hora loca Fiesta Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo quiero bailar La salsa Fiesta Saca ya tu pareja Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Y sigue la fiesta ahora Fiesta Hasta que salga la aurora Fiesta Disculpemos usted señora Fiesta La hora Que no pare la fiesta Fiesta Tampoco tienen una cama Donde dormir Fiesta Ah, ustedes lo que quieren es Fiesta Y sabrosura en los pies Fiesta Ay, que no pare la fiesta Fiesta Ay, no se acaba la fiesta Fiesta Ay, nada más